Hola amigos, con otro nuevo Danito82 por el nuevo capítulo de nuestra serie 2K16 a por el anillo Bueno, hoy vamos a jugar un auténtico partidazo contra Toronto Donde vamos a ver a los primeros de quinto de titular, Kyle Lowry, Ross Anderson, Skola y Boyut Ojo a Kyle Lowry, la verdad es que un auténtico pesadilla durante todo el encuentro La verdad es que hizo un auténtico partidazo Así que ahí estaba todo preparado para que comience, comenzara el partido Balón al aire, primera posesión, primer golón que tocábamos rápidamente Vean, vaya pase para Willis, primera canasta, cosa se ponía muy muy bien Empezábamos con muchas ganas Ahí estábamos, vamos, hay que aguantar estos minutos Había que jugar con mucha intensidad al principio del partido para meterle miedo Ahí está Lowry, la primera jugada que tiene, el primer balón que toca Ahí está, la primera canasta, una auténtica pesadilla Ahí estábamos, no nos íbamos a intimidar Cobradipo Ahí buscábamos en el interior la zona Nos salió para afuera Medio distancia, adentro Venga, venga, que empezamos con la mano caliente Ahí seguíamos Buena defensa de Skola Ahí digo Bussevic, perdón Bussevic, contraataque rápido No entra Y Willis que cogía el balón La metía para adentro y tenía tiro adicional que luego iba a meter La verdad es que empezaba muy muy bien el partido La verdad es que estábamos con muchas ganas Y estábamos con mucha intensidad Y Lowry era el único del otro equipo que le íbamos ahí con ganas de que pudiera hacernos daño Ahí está Willis, tiro libre para adentro 2-7 Venga, venga, cuando llegamos ya 5 minutos del primer tiempo El de Rousan Estábamos ahí defendiendo de lujo a Lowry Se quería meter para el interior Un lado para otro Escolación, bloqueo Y vean, vean, vean como lo buscaba siempre Perfecto, dando asistencia Pero los compañeros no estaban Él sí, él sí Cogía rebotes, canastas Ahí está El único despido que tuvo Robo Balón para Willis Canasta Empezaba de lujo el partido Y nos pegamos 2-9 Ahí seguíamos defendiendo 5-11 A Skola De nuevo queda falla Bussevic, contraataque rápido Y Dani Tron que no perdona Sí, 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 sí 5-13 El partido se ponía muy, muy, muy bien Nosotros seguíamos a lo nuestro Lowry a lo suyo Buscando un hueco, un hueco Y vean como estaba el colega Balón que tocaba, balón que encajaba Vamos al primer tiempo 7-13 Casi, casi doblando en el marcador Y vean, vaya pase para la bus Hay una nueva asistencia Así 7-15 Con esta ventaja Vamos a llegar al primer tiempo Ya en el segundo Camión de descanso Tenimos bastante ventaja 25-22 Ahí volví a salir Y queríamos seguir quitando la intensidad Y queríamos seguir metiéndole ahí Presión a Toronto Para que se nos fuera en el marcador Un 2-1 Que vamos a tener tiro libre Para adentro 25-23 Seguíamos a lo nuestro Seguíamos Nos intimidaban Decíamos Venga, vamos 3 segundos Estamos defendiendo de lujo Y la metió Y tiempo muerto Lo que teníamos que pedir Porque se nos iban ya de 9 La verdad es que era una auténtica pena Lo bien que había empezado el partido Y como nos estábamos yendo poco a poco Se nos estaban yendo en el marcador Pues ahí seguíamos Venga, vamos Vamos, vamos 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 un poquito Comiamos un poquito de intensidad Y vean Otra buena asistencia Y otra buena canasta Seguíamos defendiendo Habría que defender Cada canasta valía Su peso en oro Ahí está De nuevo Sí señor Venga, venga, venga Que podíamos bajar esa ventaja Que esperaba de 7 Ahí está Venga Uuuh Habíamos hueco Estaban defendiendo de lujo Se nos iba a acabar el tiempo 9 segundos Habíamos 3 2 Madre, madre, madre La tengo que jugar desde mi casa Y vea Jugando desde Tomar por saco Mucho más allá de la Línea de triple Y bueno La canasta Perfecta Así que Defendíamos ahí 34-30 Quedaban 4 segundos 3 2 Defendíamos a muerte Perfecto 34-30 Llegamos a la mitad Del partido Todavía Estábamos ahí con Muy vivos Muy vivos Muy vivos la verdad Así que Había que darlo todo Tercer cuarto Fue un poco ya Una auténtica pena Fue una jugada un poquito Resañable Resañable La verdad es que Poco más 38-32 Estábamos moviéndola Pasa el hinchero Para adentro 5 puntos 5 Adicencias 5 Adicencias Llegamos ya en el partido Y venga Venga Que no nos teníamos que dejar ir Aunque Poco a poco Al final se fueron Despegando En el marcador Everton Dentro No perdonaban No perdonaban Les entraba todo En el último cuarto Ya entré aquí Ya Cuatro minutos Que ya salí con muchas ganas Con mucha intensidad Al final Sí que lo hice Pero no No había tiempo Para mucho Llegamos ya de 15 Ahí lo movíamos Lo pegamos abajo Ganaste Que no entraba Por mucho Intensidad Que le pusiéramos Si no entraban Las canastas No íbamos a poder hacer nada Vean como defendíamos Ahí A Lowry Lowry Póngalo para otro Era una auténtica Maravilla Como estaba jugando Todo le entraba Todo 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 57 40 Ahí estamos Llevamos 5 asistencias Vean estos últimos 3 minutos Nos íbamos a salir Con las asistencias Iba a ser una Tras otra Una tras otra Ahí vemos Canasta La media vuelta Venga Y venga Vamos Vamos Tenemos que adornar un poquito El resultado La verdad es que no Podríamos dejarnos ir De tantos puntos Vean 5 asistencias A falta De 3 minutos Y en estos 3 minutos Ahí va a venir Nuestro repertorio La primera Adentro Para Esplite Vamos Esta tiene que entrar Seguíamos a lo nuestro Ahí querían hacer una Liju Nosotros Ahí Moviéndola rápidamente Por la dipo Y otra más Y nos llevamos A por la séptima asistencia Vamos Vamos 1'50 60'46 El resultado Era casi casi Imposible De levantar Pero nosotros Quedamos seguir dando Buena imagen Estábamos Lo movíamos De nuevo A Bussevi Bussevi Que no Perdona Y otra buena asistencia Y venga Que hoy vamos A por la octava Seguíamos Seguíamos defendiendo Si O Lowry Se nos va A ver A que le vuelso Y ya Yo creo que se ha hecho un tapón En toda regla Me pitaron Falta en el tiro Dos tiros libres Que se iba a llevar Lowry Pero creo que se ha hecho un tapón En toda regla Ni de toque Pues ahí está Lowry En la línea de tiros libres El primero dentro Vaya manita que tenía hoy Y el segundo Dentro también 1'32 Seguíamos Seguíamos No nos caíamos No nos decaíamos Seguíamos jugando Con muchas ganas Con mucha Agresividad Bussevi Bussevi para Willy Ahí Perfecto Dani Tron Otros dos puntitos Venga vamos Hay que adornar esto Hay que adornar esto Nosotros a los nuestros Suma y sigue Suma y sigue Lowry 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 ¿Dónde va Lowry? Vamos El Rousan que está ayudando En esa notación A Lowry bastante 6, 4, 3 El Rousan Que se lleva ahí Una buena defensa Y también También iban a pitar Dos tiros libres El primero Iba para adentro Y el segundo Dentro también La verdad es que tenían la mano fina No fallaban ninguno Nosotros seguíamos Con su asistencia Falta 55 segundos Y vean Bussevi Para adentro Y esto no se podía quedar así No se podía quedar así Teníamos que conseguir un doble Doble como fuera 9 segundos La cogía Dani Tron Dice Hay que adornarle Hay que adornarlo Ahí ven 4, 3 El balón no tiene Spinter Ni va a poder ser Si va a poder ser La asistencia Doble Doble Y ya que no teníamos que hacer nada En el resultado Por lo menos adornarlo Un poquito Ya estaba Con un buen partido Al final Por mi parte No pudimos hacer nada Contra Toronto Que la verdad es que se salió Sobretodo en el tercer y cuarto tiempo Dando la vuelta al marcador Y bueno No pasa nada No pasa nada Todavía queda mucho Tenemos muchos puntos Y estamos ahí Muy bien para el otro Así que ahí estábamos 14 puntos Un rebote La asistencia Dos robos Un muy buen partido La verdad Pero Lory Fue una auténtica pesadilla Y como no Iba a ser el jugador Jordan del partido Así que espero que os haya gustado Si es así Darle al like Suscribiros Y nos vemos en próximos partidos Un saludo Y muchas Muchas Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!